SANA MI FAMILIA SANA MI DIOS Solamente tú puedes sanar mis heridas Jesús SANA MI FAMILIA SANA MI FAMILIA Señor MI DIOS SANA MI FAMILIA SANA MI FAMILIA Señor MI DIOS Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado Jesús Mira Señor desde el día que fue concebido Señor Mira Señor el día que nací entre el mundo llorando Señor Mira Señor mi infancia toda mi vida Señor Y sana, sana mi familia Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Vengo ante ti Señor con esta petición Porque no tengo a donde ir Porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles Imposible, imposible Señor Por eso vengo con mi corazón en mis manos a pedirte Señor que por favor Tú sana, sana mi familia Señor Jesús Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Sana mi familia, sana mi familia Señor Mi Dios Jesús Jesús amado Jesús de la gloria Hoy Señor Hoy quiero pedirte Señor Hoy quiero pedirte Señor una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre Señor Que tú sane mi familia Para la gloria de tu nombre Señor Mi Dios Sana mi Dios Sana mi familia Sana mi familia Señor Mi Dios Mi Dios Mi Dios Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Dame tu mano Toma mi mano Dame un abrazo Jesús Guíame Tú tienes la dirección Tómame Te entrego todo el control De a donde voy Y es fácil si tú me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas De tu mano En este momento Sosténme Con tus manos Dame el abrazo Que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame Guíame Tú tienes la dirección Tómame Tómame Te entrego todo el control De a donde voy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Guíame Tú tienes la dirección Tú tienes la dirección Tómame Conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú Me llevas De tu mano Mucho más fácil Si tú Me llevas De tu mano Jesús Estoy aquí Estoy aquí Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos Están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé Que quiero Que quiero Ser diferente Ser diferente Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Poder Enfrentarte Amar Amar Como tú Amas Sentir Como tú Sientes Mirar A través A través A través De tus ojos Jesús 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 Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad En la soledad De mi noche Jesús 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 No 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 puedo abandonarte Jesús Jesús En mí En mí Penetraste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Sentir Amar Amar Como tú Amar Como tú amas Mirar Mirar A través A través De tus ojos Jesús 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 Fertil El Amar Ol E Mamá, estoy aquí Y siento que ya te quiero Mi corazón latió fuerte Cuando escuché tu voz Mamá, estoy aquí Y quiero conocerte Quiero jugar contigo Y hacerte reír Mamá, estoy aquí Mira cuánto he crecido Ya tengo unas manitas Que tu rostro acaricia Seré fuerte y sano Parecido a papá Estoy muy orgulloso De que seas mi mamá Mamita, ¿dónde estamos? Que es esta oscuridad Escucho muchas voces Que me quieres abortar Mami, no lo hagas Yo también quiero vivir Tengo derecho a la vida Y hacer un niño feliz Mami, no lo hagas Mami, no lo hagas Mami, no lo hagas Mamita, tengo miedo Miedo de morir De morir De morir De morir Sin conocerte Y decirte que te amo a ti Mami, no lo hagas Mami, no lo hagas Mami, no lo hagas Jesús Él me dará consuelo Y María cuidará de mí Mami, ya te quedo mucho Mami, no lo hagas No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera No me tienes que dar porque te quiera Queremos darte gracias Porque estás en medio de nosotros Y hemos venido hasta tu presencia Seguros que tú estás con nosotros Por eso testificamos que aquí estás Dios está aquí Gracias Dios Tan cierto como el aire que respiro Alabado seas Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús Jesús mi salvador Jesús mi salvador Jesús está aquí Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tan cierto como en la mañana se levanta el sol El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Santo! ¡Santo eres tú! Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. ¡Gracias, oh Trinidad Santa! ¡Dios! Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire y el respiro, ¡Alábalo! Siento como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable, me muere, Jesús, mi Salvador, Jesús, está aquí, me postro, Señor, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hable, me puede oír. ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Su Espíritu Santo! ¡Y llena la paz de la tierra! ¡Se siente su presencia entre nosotros! ¡Sofla! Él es quien nos alienta y santificados, ¡Se siente su Espíritu de amor! ¡Eres Révese Santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo eres! ¡Santo, santo, 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 santo! ¡Santo, santo, 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 s por caminos que se alejan de perdir, por caminos que se alejan de perdir. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo confiar en pie que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantén, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo confiar en pie que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo confiar en pie que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Y a un hijo que tu para ti y no con Dios. Y a un hijo deannah Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompe en claridad Cuando las naciones salgas a su patria lleguen ya Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Tenemos la esperanza De que cuando un día se pase lista arriba en el cielo Podamos responder Trabajemos por el maestro desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí no habrá Cuando todo aquí frenesca Cuando todo aquí frenesca y nuestras obras se hacen ya Cuando todo aquí no habrá Y que se ha pasado lista Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando todo aquí no habrá Cuando todo aquí no habrá Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria el Salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus celestias al hogar Y que se ha pasado lista allí de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Quédate Señor Que anochece Quédate Señor Quédate Quédate Señor Que anochece Quédate Señor Quédate El camino es largo y oscuro Señor En ti yo confío Porque tengo sed Quédate de ti Señor Y hambre de tu trigo Quédate Señor Que anochece Quédate Quédate Señor Que anochece Quédate Señor Quédate Señor Quédate Quédate Señor Eres manantia Es mi alegría Es mi alegría Amor Bondad y luz Señor Eres mi consuelo Eres tú mi fuerza Mi roca Mi roca Mi roca Y me apoyo Eres mi amor Quédate Señor Quédate Que anochece Quédate 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 Señor Quédate 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 Señor Que anochece Quédate 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 Señor Quédate Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente O delante está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los muros El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y pasaba Jesús por el camino Cuando un ciego le dijo Jesús, Jesús, hijo de David Ten compasión de mí Y Jesús se le acercó y le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea Que se haga conforme Tú crees Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Y que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Que da la vista a los ciegos El que se habla a los muros El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Poder grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Él te hace hablar a los muros El que libera a los cautivos es Jesús Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Ten compasión de mi dolor Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él Todo este tiempo Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando Tocando Sanando Sanando Y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo Y es el mismo De ayer Hoy Y siempre Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Jesús mírame Sana mi enfermedad Y mírame Algo está pasando en este lugar Yo te mostré Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, 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 Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. 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 Señor, yo quiero ser un verdadero adorado. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorado. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorado. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorado. En espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido Quiero ser agradecido Señor Para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Señor, para entrar en tu presencia Señor, yo quiero ser Un verdadero adorador En espíritu y en verdad Yo te quiero adorar Como aquel ciego Cuando le preguntaban Yo no sé Solo sé que antes era ciego Y ahora veo Cree en Jesús Cree en el Señor Y la ha obrado Y cuando uno recibe algo Siempre se lo agradece Bendito seas Al pensar en Dios mío En todas las cosas En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón se aturba de emoción Dilo Dilo Pues no encuentro las palabras Como expresarlo Como expresarte Mi Cristo Dilo El agradecimiento que hay para ti Dale gracias Agradecimiento al bendito corazón Tanto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Agradecimiento al bendito corazón Agradecimiento al bendito corazón Agradecimiento al bendito corazón Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Sí Señor Y el agradecimiento Le sirvo a mi Señor Señor Queremos darte gracias Por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias Por los instrumentos Que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón Que te diga Hermano, hermana Él sabía Que estarías necesitado de Él Por eso he inspirado Por eso he inspirado estas palabras Por eso he inspirado Este canto Somos solamente Siervos inútiles Que hemos hecho Lo que teníamos que hacer Dios ha obrado en tu vida Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Demosle gracias Todos juntos Ahí donde estás Dilo Al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas Dilo En todas las cosas Que me has dado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Se turba De emoción Pues Pues no encuentro Las palabras Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento Que hay para ti Agradecimiento Hay en mi corazón Un canto Un canto de alegría Un canto de alegría Me elevo con mi voz Muchas son las cosas Que mi Dios Me ha dado Que mi Dios Me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi ser Lléname Lléname Por tu presencia Lléname Lléname Por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu presencia Lléname, lléname por tu poder Lléname, lléname por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname por tu bondad Lléname, lléname por tu bondad Lléname por tu bondad ¡Suscríbete al canal! 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 El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. Tus dos rayos que es sangre y agua son, que brotan de tu inmenso corazón. Son dos rayos que penetran en el alma, dando esperanza a todo pecador. Oh Cristo, te digo, que vivo, que en ti confío yo. Y hoy grito, y digo, que vivo, que en ti confío yo. El amor es nuestro canto. 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 Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío. Oh Cristo, te digo que vivo, que en ti confío. Y hoy grito y digo que vivo y en ti confío. Oh Cristo, te digo que vivo y en ti confío. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte. En la soledad de mi noche. Jesús, Jesús. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, Jesús. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste. Me habitaste. Triunfaste. Y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Jesús, mirar a través de tus ojos. Jesús, Jesús. 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 Madre que gozas y cantas, con los que sueñan despiertos, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Escucha hoy nuestros gritos, atiende hoy nuestros ruegos, riega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y tienes hielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Pongo mi vida en tu vida, quiero escalar hoy el cielo. Llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos. Padre nuestro, que estás aquí y tienes hielo, danos Padre, danos el pan y tu reino. Padre nuestro, que estás aquí y tienes hielo, danos Padre. Padre, danos tu fuerza y tu vida, danos tu espíritu nuevo. Padre nuestro, que estás aquí y tienes hielo, danos Padre, danos Padre, danos al lado del cielo. Padre, danos Padre, danos Padre, danos Padre. Aurea Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.